También esto, esto y esto Niñas, nuestros televidentes agradecidos pero un poco perturbados ¿Qué estás esperando? Llama ahora mismo a nuestros... Adelante personajes ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Mi nombre es Bernardo Neusta, tengo 74 años y duermo 4 horas, qué bueno Yo que soy un periodista que le enseñó a Daniel Haddad, a Longobardi y a todos los atorrantes que ahora están en televisión, qué bueno Yo que me callé con una esposa a la que le dejé 10 millones de dólares de herencia Qué bueno, joven argentino, si me estás escuchando y tienes entre 18 y 20 años, tienes 19 Qué bueno, les voy a hacer un desfile de caracterizaciones Pero primero vamos a presentar a los políticos, los políticos de antaño Los mismos viejos reventados que quieren otra vez seguir sacando nuestro país Qué desastre, por Dios, como diría Doña Rosa, o qué sé yo, Doña Run Vamos a presentar en primer lugar a Aldo Rico A ver qué nos dice, qué nos puede comentar de lo que tiene pensado para la provincia de Buenos Aires He escuchado, Aldo Rico, de que usted se va a postular para candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires ¿Es cierto eso? Sí, qué tal, habla Aldo Rico Usted, señor Ernesto, es un miserable, una porquería A usted le veo onda media zurdita, eh Y voy a caber con todos los zurdos Que viva Videla, viva Mayera, viva la Tipe A, viva Hitler, Mussolini, Stalin, todos juntos Lo voy a hacer mierda Con Aldo Rico se terminó la joda Todos a dormir a las 12 de la noche Estamos y nadie me rompa las pelotas porque si no van todos en cala Cuerpo a tierra, paredón Y la solución final, cámara de ganas, cámara de concentración Y usted, Fernando Ernesto, que este es un miserable, una porquería Por Dios, cómo me voy a cansar Estoy harto, estoy harto de que andan diciendo por ahí De que yo no se me para, que el PETE no funciona Con la boloco, por Dios Por Dios, querido Diez años de presidente es poco Necesito cinco años más, diez años más Volveré y seré millones, millones de hambrientos Pero no importa Carlos Seul Menem, el número uno de los argentinos Y para ustedes que están viendo este programa Abierta TV, TV Abierta Es el mejor programa de la televisión argentina Por Dios, les voy a dar 20 pesos a cada uno Para que puedan comer dos veces por día No importa cuánto Queridos hermanos, síganme que los voy a volver a defraudar Gracias Llama ahora y pide una cámara gratis en tu domicilio Para hacer o decir lo que quieras Televisión Abierta Unico delivery televisivo del mundo Hola amigos de Televisión Abierta Yo soy Diego Lynch Y hago retroalimentación con la cámara y video Mi teléfono es 4951-3542 Gracias En el próximo bloque del segundo puesto Menem Primer puesto Ramón Díaz Gracias Y Ramón Díaz porque es un soberbio Y porque no sabe nada de fútbol Y porque lo odio Las chicas de Bandana Y tienen unos consejitos para darles Adelante en ojo Hola, Televisión Abierta Soy Martín García de la Costa Y quería hablar de las bandanas Yo no puedo creer que 50.000 personas Se hayan quedado esas gordas Que no sé, cantan mal, bailan mal Seguiste mal, todo mal Antes de cantar Primero antes de tomar clases de canto Vayan a un gimnasio No sé, ejerciten algo Hagan algo Bajen esos kilos Yo no sé si es un casting Para mandarlas al matadero No sé Que las maten a todas Que venden comer a los chicos pobres Hay gente que se muere hambre Estas gordas que andan cantando ahí Desperdiciando carne Llame ahora Usted puede ser parte De Televisión Abierta Miren a la cámara Si se quedan reídos ¿No? Ok Listo Televisión Abierta Unico de libre y televisivo del mundo Somos un grupo amigo que jugamos al PAM De este lado tenemos a El Oso Rulo Seleuctores Y de este lado tenemos a Hugo Los mismos se van a enfrentar mano a mano Y el que termine el perdedor Va a recibir una malteada Todo el mundo tendría que conocer de él Esto es una buena noticia La que queremos ofrecer Porque es una salida más Para no estar esperando De gente o de gobiernos Que nos ayuden O realicen algo por nosotros Esto te da toda la pauta Como para que vos puedas empezar A organizar cosas vos mismo Y te puedas desempeñar mejor ¿Quieres que te cuente un secreto? Si no sales en Televisión Abierta No existes Bueno, gracias chicas Televisión Abierta Unico de libre y televisivo del mundo